Pasado el primer fin de semana de 2009, los comerciantes y en especial los dueños y encargados de restaurantes de Cartagena comienzan ya a sacar cuentas alegres. Esto debido a la masiva visita de veraneantes que llegó hasta el popular balneario a celebrar la llegada del nuevo año y a quedarse el fin de semana largo disfrutando de los placeres que ofrece la ciudad de Cartagena. Con una amplia oferta culinaria, precios bajos y grandes playas, Cartagena sigue siendo el destino obligado de miles de veraneantes que ven en este popular balneario la mejor opción para pasar sus vacaciones. Para tener una mejor impresión de este primer fin de semana de 2009 salimos a las calles de Cartagena a consultar a los locatarios de restaurantes sobre el comportamiento de los visitantes de fin de semana y la respuesta fue una sola. Estuvo bueno con los problemas cotidianos cuando llega mucha gente en la playa, en los alrededores, pero estuvo bueno. Bastante bueno porque el día primero fue jueves, entonces el viernes fue feriado, fueron cuatro días y bien, bien. Estuvo un poquito mejor de regular. Bastante visita de... Sí, bastante turista, gente bien buena y no los quejamos de la suerte. Si bien es cierto, los locatarios de restaurantes de Cartagena coinciden en que este fin de semana fue muy bueno para ellos y para el comercio en general, también señalan que la temporada alta en el popular balneario comienza a mediados de este mes. Es en esa fecha cuando los visitantes llegan a Cartagena para disfrutar tanto de la gastronomía y los bajos precios como el sol, el mar y la arena, que se combinan en forma perfecta para traer año a año a miles de visitantes. Como al 15 de enero viene como el cambio de veraneante, entonces ya estos días son como más pasivos, digamos, pero ya el fuerte empieza el 15 de enero. Siempre los fines de semana es un poquito bueno, después baja, viene un bajón, después del 15 de enero, hasta el 15 de febrero, sube un poquito la... La parte más alta. Claro, todos los años es parecido lo mismo. Un 2009 que comienza con cuentas alegres para los comerciantes de Cartagena, un verano que promete miles de visitantes en el popular balneario y que tiene a los locatarios de restaurantes a la espera de la gran llegada de veraneantes que se pronostica para mediados de este mes y que hará de Cartagena, una vez más, el destino obligado de muchos.